qué pasa perros por fin otro videíto más de fortnite una win en el modo de halloween de vuelta así que y también antes de olvidarme vamos con los saludos con santiago fernández de la maré un saludo perro a dúo extremo de santa riza santa rita perdón gracias de funny moments game desde capiatá un saludo a adrián desde capiatá también vecinos saludos a alejandro ruiz de twitch grande nicolás presentado como siempre se va de fernando yadira gosling un saludo desde el chaco los fines de semana normalmente jugamos ya de ira te invito a pasarte por el canal de twitch y a andrés gamer youtube desde ciudad el este jael rojas desde coronel oviedo y diego ramírez yaula campito perro hace rato que no te pasaba saludo ya como que no murió pues puta está reventado hoy me prometí editar ahora cuándo voy a alzar esos no sé tal vez oye ya Ok, tenemos ya cupo lleno Mira, tenemos un juego de 50 El tema es que hay gente acá Distracción, gática rata Voy a empezar el modo zombie, una porquería Modo Willyrex sin editar Yo no veo los directos de Willyrex, no sé cómo jugar Yo a Willyrex le miraba cuando veía Minecraft nomás Ah, mierda, no tengo materiales ¿Qué es lo que haces, muchacho? ¿Qué es lo que haces, muchacho? Mira, no tengo más bala de Erra, ¿eh? Gracias A la puta No tengo bala de Erra, ¿eh? Tengo una idea Hay un manager, vamos a ir a buscarlo Vamos a armar el squad, gente Vamos a armar Bueno, el squad con Lolita combina más con el crepúsculo Bueno Puto de mierda ¡Gracias! 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 De las cores No tenía materiales, bro Ay, ay, ay Me saqué vida real, peo Tengo un chujuk Bien Si no me viene nadie Es GG O sea Salió bien Pero si me viene alguien Me fui a la puta Perdí este pvp Porque llegué yo Dani, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Olvídate Creo que había algo más Que podía llevar Judito había visto No Bueno, me llevo las vendas Me da igual ¿De qué temporada juego? ¿Esta qué temporada? ¿La quinta? ¿La sexta? Yo juego Jugué una semana Antes de que Termine la temporada De John Wick Que no me acuerdo Ni cuál Creo que es la tercera De esa Y inicio De la de Omega Les voy a decir así Porque no me acuerdo Los Los nombres Sexta temporada Me pica Me pica en mi oído Siempre me pica en mi oído Bueno Alguien se está disparando Acá adelante Cominé al revisor Estaba disparando Zombies El Papure No sé Papure Depende No me acuerdo Ni por qué Va a ir del Papure Creo que porque Creo que porque Se habían sufrido Creo que 4 o 5 En un día Me calenté Y bueno Comencé a hacer El Papure No Me voy a no recordar Eso por favor Que puta Esa Dale Voy a sacar Un poquito De material Y ya Me muevo Ya había sacado Vamos señorío A ver si va bien La segunda Caballero oscuro La primera No hay Y luego La primera No hay Y luego Pasé a batalla ¿Verdad? O había Creo Pero no había Esquina oculta Un disparo Por acá What the fuck Le metí un escopetazo A la cabeza Y no murió Que onda Creo que me viene Alguien en el portal Escuché un portal Abrirse Pero Eh Se rompió un árbol Acá Oye Estoy loco Hermano Un árbol Se rompió Acá Tiene que ver Alguien acá What O fue el zombi No Ah Mira Este fue Bueno Que me estaba Disparando Sabía que papito Legalmente Me irá a zona No me quiero Pelear ahora No me quiero What ¿Qué? ¿Ustedes escucharon eso? ¿Eh? Estoy esperando Que me rushé El man ¿Qué? 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 No hay nadie Déjenme, perros Puta Esto es pesado, eh Odio, odio a los zombies Odio Bueno, Ramírez No hay problema Eh, what, y eso Y eso es loot Mierda, yo pensé que iba a venir con todo hacia acá No, son pesados los zombies Eso sí No, no, no Qué basura Mierda Mierda No, los zombies son una basura Con una basura What? Estaba loco ese, ¿eh? Voy bien de materiales, ¿eh? No sé si llevarme una sniper La verdad que no me estoy llevando La sopa para eso Porque no No estoy aprovechando, ¿entendés? No sé si no Ese demasiado bajo está. Verás, cobre. Me estaba preocupando ya que no he morido, bro. A ver, me queda uno, eh. Tengo un crate. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, gente, me queda uno, pero... No la quiero cagar ni me quiero arriesgar sin saber primero dónde está. Creo que yo le vi. Allá está. ¿En alguno? ¿Esto es un container ahí, eh? Mira, cobre, ¿dónde me puedo estar? Ahí los zombies le van a seguir. Los zombies me van a decir dónde está. ¿Dónde se fue, bro? ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde están los zombies? ¿Zombies? Ayuda, please. ¿Me pueden ayudar una vez, por lo menos, los zombies? ¿Dónde están los zombies? Lo escucho el zombie. ¿Dónde está? Ah Ah mira ya está Dale zombie ayúdenme una vez Ayúdenme una vez zombies No, no, no